Estas son las manos de ella, miren para que vean mi gente, miren, se la estoy moviendo para que miren ustedes como tienen las dos. Buenas, buenas tardes, doña Marta, Dios mío, espérate, que tristeza como vive doña Marta aquí, en esta soledad, solita, la viejecita, eso es duro mi gente, encontrar a estas ancianas así, abandonadas, nadie sabe de ellas, y hoy venimos a ver a doña Marta Romero. Buenas, buenas, ¿cómo está doña Marta? En la cama está doña Marta, solita doña Marta. Dios mío, yo solo quise venir doña Marta a visitarla, yo sé que nunca me ha visto usted, pero le traje que sea un regalito para algo le va a servir, se lo voy a poner por aquí, miren, 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 esto es lo duro de la vida, miren, estamos muy lejos de la, sí, sí, está oscuro, pero miren, aquí está la luz. Aquí está, aunque sea una luz, aquí está doña Marta, mi gente, doña Marta de apellido Romero, ¿está enfermita? ¿ya tiempo que está enfermita doña Marta? Diez años. ¿Diez años? Dios mío. Diez años. Ya no me puedo mover. Ya no se puede mover, diez años mi gente, doña Marta Romero, aquí no se mueve, aquí le toca a ella que hacer sus necesidades aquí mismo, aquí le toca a ella que comer cuando le traen, ¿quién la cuida usted doña Marta? Rufino, ¿enfermo está también? Dios mío, qué situación madura me viene a dar mi comida, mi pobre cipote. ¿Sus cipotes? Sí, Rufino. ¿Y está enfermo él? Enfermo, es mi mamá. Dios mío, ¿qué mal tiene usted? Yo estoy cerrada de las canillas. ¿De los pies? Yo no puedo parar. Qué situación tan dura. Estas son las cosas, miren, gente, que no es tan fácil venir a ver uno y encontrarse. Ella está llagada de todo el cuerpo ya, es terrible la situación como se encuentra doña Marta Romero, vive llorando, vive en una situación. Miren, gente, todo el que mire este caso y pueda venir a verla, vengan a verla. Ella es de plan grande Santa Rita de Copán, mi gente. Así que nos conmueve este tipo de situaciones, mi gente. No es tan fácil venir a ver este tipo de personas, pero miren el dolor, el sufrimiento en este ranchito tan olvidado, tanta pobreza, tanta desgracia. Solita ella, solita pasa. En la noche es duro y los dolores son fuertes. Ay, Dios, yo tengo que pegar el grito. Tiene que gritar. Qué situación, mi gente. Solo hay una persona enferma que se entiende de ella. Duro, duro, mi gente. Así que enfermo también. Lo mismo, lo mismo, padre. Dios mío, qué situación, mi gente. Entonces son los casos, yo tengo que volver aquí otra vez a ver qué le traemos. Todo lo que me han ayudado, a mí muchísimas gracias para llegar a cada una de esas personas, pero aquí yo tengo que mandar otras cosas, mi gente. Es, o sea, es alguna cosa difícil. Qué situación, mi gente. Así que todo el que ha venido a verla, excelente. Y todo el que quiera venir a verla, miren, mi gente, aquí es donde toda la gente que quiera. Sembrar un poquito. Vénganse a verla, hombre. Doña Marta Romero está gravísima en esta cama. Nada que hacer. El quien la cuida también está enfermo. Él no puede trabajar. No puede trabajar también. La señora puede trabajar. Voy a mandarle algunas otras cosas. Yo quiero contactarme con la persona que la cuida. Hoy la encontramos sola y abandonada. Así de facilito. Sola y abandonada. En su dolor, en su desgracia. Mi gente, son cosas que yo no quisiera ver y que me toca venir a ver. Pero, mi gente, muchas gracias por el apoyo. Miren esas manos. Estas son las manos de... Estas son las manos de ella. Miren, para que vean, mi gente, miren. Se las estoy moviendo para que miren ustedes cómo tienen las dos. Estas son las dos manos de ella. No hay nada que hacer para ella. Y su cuerpo está completamente llagado. Ella ya está súper llagada, está súper mal en esta cama. Así que, mi gente, todo el que podamos apoyar, bendiciones por el que apoya. Gracias. Decía, él es un buen ángel. Yo no lo puedo criticar a él. Si no, lo voy a ayudar. Hizo trascender la historia. Le llevó su canasta. De estos casos que se divulga en miles. Y hay miles de estos casos. De hijos que abandonan a sus seres queridos. Miren la condición en que vive esta persona. ¿Pero él? Es en Santa Rita de... Plan Grande Santa Rita de Copán. En Plan Grande Santa Rita de Copán. Mire, mire, este... ¿Qué siente usted? ¿Ah? ¿Pero qué hace usted? La gente que... ¿Quién es el alcalde en Santa Rita? ¿Mhm? ¿En Santa Rita? ¿De qué vive la gente en Santa Rita? Imagino que haya de ver café. ¿Tengo a Gerson Guzmán ahí en línea? Mire. No, no necesariamente es que puede ser... Ustedes se han quedado con la comodidad también. Me escribe aquí Ibiza Alvarado y me dice... ¿Ah? Jorge Pinto. Creo que es el alcalde allá en Santa Rita de Copán. Jorge Pinto. Jorge, ¿qué hace Jorge Pinto ahí como alcalde? ¿Por qué no le han conseguido... ¿Por qué no le han concedido un bono a esta señora para que pueda comprar aunque sea pañales? ¿Mhm? Sí, ella necesita urgentemente atención médica. La señora está en condición difícil. Sí. Pero esta señora ocupa una cama de agua. Una evaluación médica para saber qué es lo que tiene. Una cama de agua. El tratamiento. Pañales. Leche. El tratamiento. El tratamiento. Porque ocupa medicamentos urgentemente. Gerson. ¿Aló? Gerson, ¿me escucha? Sí, buenos días. ¿Dónde está usted ahora? En la ciudad de la entrada. ¿Ah? En la ciudad de la entrada. ¿Ya está activo o está descansando todavía? No, estamos activos. Sí. Le preguntaba, ¿usted conoce Santa Rita? Me dicen que le queda cerca. Sí, a una hora en la ciudad de la entrada. Le queda más cerca a usted que a Oscar, ¿va? Sí, sí. Santa Rosa está del otro lado. ¿Y esa aldea la conoce? No, tan grande no. Conozco algunos sectores, pero preguntando se llega a Roma. Mire, este... ¿Cómo hacemos, Ceci? Mire, por un lado me escribe la señora Melisa Martínez y me dice que hay un colchón mejor que el agua, que el colchón de agua, me dice, se llama cáscara de huevo. Bueno, no importa. Es el de agua, porque el de agua hay que saberlo manejar, me dice. Mañana mismo podemos mandar gente, tengo pañales, o sea, está a la disposición. Bueno, no hay ningún problema. La licenciada Melisa está al tiro siempre, pero... Y conocemos de su disposición. Pero, repito, repito, mire. No, es que me ha escrito también del gobierno. No. Me escribe Irvis Alvarado y me dice, Cecia, el gobierno va a atender situación de la señora a través de Cedesol. El ministro Cardón está enterado. Ya estamos en contacto con Brenda Santos, la coordinadora de la red solidaria en Copán. Sí, pero ¿cuándo? Yo le voy a dar seguimiento. Usted ahorita, mire, 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 no le dé vuelta a Cecia. No le dé vuelta, mire. Es que si el gobierno se hace cargo... Para después que le ayuden. No, si ya es inmediato. Ella debe tener un bono permanentemente asignado, asignado, para que mensualmente alguien... Mire, esta señora no puede ni firmar. No, y ella... Ella no va a ir a un banco. Por eso le digo, tiene que haber empatía. O sea, usted debe ser un funcionario, o un alcalde, o un regidor, o un político, o un empresario, pero que tenga empatía, que siente el problema de los demás. Pero si usted manda a alguien que llega recho, que llega enojado, y que solo va una vez, pues nada, hizo. No, porque usted solo lo hace para salir en los medios y después... Es que que salga en los medios no importa, Cecia. No, 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 en el caso del gobierno. No, también, también. Ah, pero y después, estamos hablando de que ella necesita una ayuda constante, no solamente por salir. Correcto, que sea constante. Y es una obligación. Pero, Cecia, la señora no puede esperar. Si el gobierno hace algo después, con gusto lo afectamos. Ella dice que vive sola. Con un hijo que también está enfermo. Y la misma condición de ella. Sí, ella necesitaría estar incluso, creo... Entonces, vamos a pedirle a Gerson que vaya. En un centro ya ella. Y en un centro, esta cama, mi esposa, ¿dónde se compra esta cama? Porque hay que comprarla ahora mismo, porque si no hay en la entrada esa cama, la compramos ahora mismo. Y San Pedro Sula, se puede enviar de San Pedro Sula, que es más cerca. Es que ya está enredando la papada. No, porque si es una cama especializada... Y aquí salen buses a cada rato. Los intermediarios también joden. Usted dice comprarla aquí en Tegucigalpa. Sí, fíjense que verificamos... Y la reciben... Aquí hay buses de aquí a la entrada. Y de la entrada, si el sector de Plan Grande, es una hora ocho minutos. Eso no importa. Déjeme hacerlo a Gerson. Déjeme hacerlo a Gerson. Mántele. Preparen aquí. Y es lo que yo le digo. Eso lo pudo haber hecho Gerson. Claro, pero si no se entera también... Correcto. Hay casos que uno no se entera. Pero ¿cómo me enteré yo? Porque yo no ando viendo en redes mujeres desnudas. No estoy diciendo que a los compañeros, ¿verdad? No estoy diciendo que a los compañeros. Yo ando viendo en las redes y la gente... Sí, por eso le digo. Bueno, entonces hay que... Cuando usted se impacte, haga algo. No solo mírelo. Sí. No solo mírelo. Pero cuando Dios actúa y tiene esa respuesta... No, hombre. La señora tiene derecho a morir dignamente. Porque la condición de ella tampoco es fácil. Ahora, qué situación más complicada, ¿verdad? Porque si ella tuvo hijos y sus hijos, don Eduardo, la han desamparado de esa manera. Realmente, qué tristeza. No sé. Es que tampoco yo soy quien va a pagar. La tristeza. Pero yo les estaba leyendo un mensaje que me envió una persona donde me dijo que así le iba a pasar a ella. Porque sus hijos... Sí, hay hijos desmadrados también. No, así... Y lo huele textual. Hay hijos ya viejos que no respetan a su nana. Textual me pone... Eso me pasa... Son vagos. Eso me espera a mí. Pues mis hijos no me quieren. Gracias a la familia del papá que les enfermó su mente y sus corazones. Mi única compañía es mi perrito que está siempre a mi lado. No es nada fácil. Y si usted pasa tan ocupado, por lo menos, mándele todo. Mándele todo. Tenga una persona ahí que vea por él. Que vele por su madre. Que cuide por su madre. Al final es el ser que le dio la vida. Yo lo voy a bendecir. Y yo invito a todos mis compañeros que son de HCH. O si usted es admirador o seguidor de HCH, haga esto. Si no, no estamos haciendo nada nosotros. Porque aunque querramos, no podemos hacer todo. Aunque querramos, no podemos hacer todo. Pero entre todos ayudándolos que podemos, sí podemos hacer mucho. Sí podemos hacer mucho. Mire, póngase usted en ese plan. Le vio las manos a esa señora. Yo creo que ya de inmediato, don Eduardo, necesita que la trasladen a un centro asistencial para que le hagan un chequeo en general y empiece un tratamiento porque las condiciones son deplorables. ¿Qué es el teléfono del alcalde de ese sector? Sí, don Jorge Pinto. ¿Cómo? Don Jorge Pinto. Don Jorge Pinto. ¿Se lo puede dar en privado ahí? No me cuelgue. ¿Se lo puede dar en privado ahí a...? Enviénelo. ¿Quién está en el teléfono? A Mariel. A Yuli o a vos, a Viles, el privado. Me lo manda acá para hacer una llamada a él. Sí, mándelo al WhatsApp, don Gerson. ¿Qué es más directo? Sí. ¿Jorge Pinto se llama? Sí, Jorge Pinto. ¿De qué partido es él? Nacional. ¿Nacional? Sí. Sí. Buenos días. Primero vamos con mi esposa. Melisa, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días a toda la audiencia. Mire, el colchón de cascara de huevo es mejor. Es más factible, porque para ella, usted sabe que hay que estarlo cambiando, el agua. Hay que saber qué cantidad de agua ponerle. Tiene que tener una persona que esté pendiente de la temperatura del agua. Y creo que ya no la tiene. Sí. Entonces, lo mejor es el colchón de cascara de huevo que se compra. Bueno, aquí le voy a dar publicidad. Mi médico. Ahí me dan descuento. Ayer compré uno precisamente con los muchachos. Ya pregunté ahí en la empresa. Sí. Bueno, entonces, Meli, encángase usted con Cecilia hoy para que le manden todo eso a esta gente. Mire, el colchón se coloca encima de la cama. No hay problema. Yo digo a Cecilia que si yo pudiera viajar, pero todavía no estoy autorizada, yo me voy. Pero yo tengo gente que se puede ir hoy. Porque si usted está esperando a la gente del gobierno, nunca va a llegar. Disculpe. Pero es que la verdad. Y la señora necesita. Bueno, entonces mire, hablen con Cecilia para ver qué es lo que se puede... Cómo se le puede ayudar inmediatamente. Porque Gerson también, inmediatamente, porque Gerson puede recibir allá y él hace la otra parte. Porque tengo aquí al alcalde Jorge Pinto. Ok, yo tengo cama, yo tengo colchón, yo tengo pañales, campos, ropa, ropa de cama. Hay que comprarle pañales. Pañales tengo. Bueno, bueno, ahí está. Sí. Ok. Es importante toda esta ayuda, ¿verdad? Que se está dando por parte de HCH. Y qué bueno que se dé sol prontamente, porque se dé sol. Hace transferencias de un solo. Cuando quiere. Sí. Y aquí escuché al ministro Cardona que en los últimos días repartió 500 millones de lempiras. Sí. Para llegar al porcentaje que quería gastar. 500 millones. Buen día. Buenos días. Buenos días, me dio. Dándole 2.000 lempiras a cada uno mensualmente, a cada uno de los que tienen bonos. Hubo masiva entrega de ayudas, 2.000 lempiras al año. Y yo apoyo eso. ¿Mensuales? Que sigan ayudando. No. Al final, en el año solo dieron dos. 2.000 lempiras, 4.000 lempiras al año. Pero, ¿qué tipo de ayuda es esa? Pero, en algo sirve. La gente hace fila. Al dinero se desperdicia. Pero si se necesita, la señora no puede estar sola, más si su hijo, en la condición que está también enfermo. Y yo quiero decirle, este es un caso. Sí. Hay miles de estas personas aquí en Teucigalpa. Hay un montón. Ni aquí van, y yo no quiero cuestionar a nadie, porque hoy el cuestionamiento enfada a muchos. Eso ha sido ayer, antiayer y hoy. Sí. De estos hay un montón de casos. Hay mucha necesidad. Hay un montón de casos. Hay un montón de casos. Pero, ¿el alcalde está ahí en línea? El alcalde es Jorge Pinto. Bueno, buenos días, don Eduardo. Estamos en línea. ¿Usted está ahí en su municipio? Sí, estoy en Santa Rita, don Eduardo. ¿Usted conoce esta aldea que se llama? Plan Grande. Plan Grande. Sí, conozco todas las aldeas, don Eduardo. De hecho, Plan Grande es casi un barrio de Santa Rita. Está muy cerca. ¿Está cerca? Muy cerca, muy cerca. ¿Usted está en su casa o en la oficina allá? No, estoy en mi casa todavía. ¿Tiene tele? Claro, estoy viendo... Vamos a este lugar. Sí. ¿Usted podría ir hoy... ¿Dónde está señora? Sí, conozco perfectamente la persona que está haciendo, creo, el reportaje. Es el profesor Elmer. Voy a comunicarme con él inmediatamente para podernos poner en sintonía con el caso y poderlo atender, don Eduardo, con mucho gusto. ¿Él es un profesor Elmer? Profesor Elmer, sí. ¿Y él hace este tipo de labor? Sí, no, sí, él es bastante voluntarioso en esos temas. Consiguiendo a este tipo de gente, tienen varios problemas y tienen... ayuda bastante... Bueno, hay que felicitar, hay que felicitar alcalde, al profesor Elmer. Sí. Hay que felicitarlo porque... Reconocerle su labor. Y apóyelo cuando usted pueda, ahí en la alcaldía, con acciones de este tipo, alcalde Jorge Pinto. Mire, le iba a decir algo. Nosotros vamos a ver en qué transporte le enviamos esto hasta la entrada Copán a nuestro compañero, este, Gerson Guzmán. De aquí vamos a enviarle unas cosas. Muy bien. Y queremos que usted se ponga de acuerdo con... Queremos que usted se ponga... Queremos que usted se ponga de acuerdo con... Quítenme la foto, por favor, porque no nos dice nada, la última. Queremos que usted se ponga de acuerdo con Gerson Guzmán para ver cuál es la acción que usted va a hacer como alcalde ahí. Muy bien, este, vamos a atender el caso, don Eduardo. No hay ningún problema. Sin lugar a dudas, si usted lo dijo, hay muchas personas en estas condiciones que nosotros, pues, vamos a dar presos para poder atender a este tipo de gente. Ahora, alcalde, por ejemplo, vemos la situación en la que él vive. ¿Se le podría ayudar a la señora también? Sí, pero es que eso ya es lo que ocupa, mire, es lo que ocupa... En este momento, Eduardo, es que la traslade. Es lo que ocupa esa atención médica, trasladarla a un centro para recuperarla, porque, mire, el problema de ella es serio. Es grave. El problema de ella está muriendo ahí. Ahora mismo se debe trasladar, ya sea el cuerpo de bomberos, para poderla trasladar a un centro asistencial a ella. Gerson. ¿Hay bomberos? En la ciudad de Bumpanruina se encuentra el cuerpo de bomberos. ¿Tú harías esa gestión? Se tendría que coordinar para que la revise un doctor. Comunicamos con el comandante Silva, el cuerpo de bomberos es en Bumpanruina para realizar la gestión. Son personas bastante entregadas y llenas de bondad. Los bomberos de Bumpanruina son un gran equipo. Bueno, mi esposa Melisa y Cecia se encargan de lo demás, Cecia. Por favor, por favor, de lo que vamos a enviar de aquí. Y creo que hay que hacerlo temprano para que llegue temprano allá. Y que Gerson ya comience a hacer la gestión. Para que la revise un médico. Con el alcalde Jorge Pinto, con el alcalde Jorge Pinto, de Santa Rita, de Copán, para que la señora pueda ser movilizada a un centro asistencial y comenzar a tratarla. Tiene llagas en todo su cuerpo de estar acostada 10 años y tiene una enfermedad que yo no soy médico para determinarla. ¿Decia? Sí. En efecto, Gerson, entonces usted dele seguimiento a ese tema que la revisó a un médico. ¿Quién le cocina a esa señora? Ella mencionó a una persona que le ayudaba. Sí, decía que su hijo, pero que también está enfermo. Pero el hijo está enfermo. Parece que parece lo mismo. Que también está enfermo. Entonces, prácticamente los dos están desamparados. Los dos dependen de las ayudas que quizás llevan los vecinos en el lugar o personas que conocen del caso y que quizás están pendientes de ellos. Sí. Bueno, la señora ocupa, en primer lugar, su atención personalizada. La cama, los pañales, nutrirla, ropa, comida, buena comida y todo lo que se requiera ayudarle. El alcalde, Jorge Pinto, va a ver con qué más puede ayudar a ella ahí, ¿verdad? Una cama. El colchón va, pero hay que tener una mejor cama. Cede Sol, ha dicho el señor Ibis Alvarado, ministro de Comunicaciones, que a través de Cede Sol van a resolver este problema en ayudarle a esta señora. Sí. A esta señora. Y yo quisiera, yo quisiera que cuando hayan estos casos, se los manden directamente a Cede Sol. No funcionaría, don Eduardo. ¿Por qué no? Porque a veces hacen caso hasta que trascienden en los medios de comunicación. No, no, no. A veces tampoco ellos pueden estar averiguando quién necesita. Hacen unos trámites muy engorrosos. No son eficientes, rápidos en el manejo de la ayuda, don Eduardo. A veces sí entiendo que en esas instituciones hay trámites que son engorrosos. Cede Sol, y hay varias organizaciones ahí que tienen fondos. Y a veces lo que hay que hacer es ayudar. Está ayudar, por ejemplo, cómo voy a tramitar. ¿A quién le van a entregar la ayuda a ella? Sí, ahí es muy complicado. Tiene que ser insisto en el lugar. Ella dijo que tenía más hijos, ¿no? No le escuché, yo solo de la persona que le ayudaba, que era otro hijo que también tenía problemas. Pero es bastante complicado su panorama. Gracias a Dios, ya se va a comenzar la gestión. ¿Hay manera de enviar eso aquí en transporte? ¿Qué transporte va a la entrada? Cualquiera. ¿Hay transporte de Tegucigal para la entrada? No, hasta San Pedro Sula. ¿No hay Tegucigal para la entrada? No, no hay. Pero de San Pedro Sula, ¿queda cerca la entrada? Sí, dos horas, aunque con la construcción de la CA4, sí se está un poquito más, debido a los trabajos que están realizando. Bueno, aquí vamos a ponernos de acuerdo. No, pero se manda con una empresa de envío. Sí, con una empresa de envío, que llega hasta la entrada, dirigido a Gerson Guzmán, y que inmediatamente él se mueva. Y que hable con el alcalde Jorge Pinto, para que puedan hacer todo esto accionar pronto. Pronto. Don Eduardo, en estos momentos yo me voy a trasladar hacia el centro urbano de Santa Rita de Copán. Me voy a reunir con el alcalde, lo vamos a trasladar hasta la casa de habitación de la señora afectada. Y vamos a coordinar bien este trabajo. Sí, sí. Bueno, y la persona que hizo trascender este video, Don Eduardo, estaba verificando, es el licenciado Elmerarita. Él es un comunicador de noticias independientes, al cual agradecemos. Ya lo dijo, este, es un profesor, el alcalde lo dijo, el Elmerarita dijo que llamaba. Gracias a él también, porque hizo trascender esta noticia. Y qué bendición, porque fue el ángel que Dios utilizó para que el panorama de esta señora cambiara. Le damos seguimiento a este caso. Pero fíjese que, bueno, y luego le vamos a estar mostrando cómo avanza. A propósito de cómo HCH sí cumple con el pueblo hondureño, ya se cerró otro caso. Lo damos ahorita y nos vamos a pausa automático. Sí, sí, para que la... Gracias.